El show de la alegría 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 La risa va por los barrios, como decimos los porteños Lisa Fontán, ha llegado a tu barrio la risa, la suerte Bueno, explícamelo Bueno, yo frente a esta cámara, que atestigo lo que yo voy a decir Porque son más de 10 los que nos están mirando Con toda seguridad, por lo menos esperamos que... Yo te voy a decir a ti una cosa en este preciso momento Será hoy o será mañana Pero anda preparando los papeles y las valijas Primero Venezuela Después México Y Coire, te asegura Que dentro de dos meses estás en los Estados Unidos de Norteamérica Un aplauso, por favor Porque lo que yo acabo de decir Se publica ¿De eso me acabo de enterar, no? No te quepa la menor duda Gracias, Coire, muy amable Ojalá que lo que tú me estás contando se realice Espero que sí Te podrás imaginar que esto no es para llenar minutos de tiempo Sino porque es una alegría que yo lo quería hacer así Público Te lo mereces como artista, como compañera y además por tu talento Lo haces muy bien Y yo me siento muy orgulloso de ser tu amigo y de decir siempre Señoras, señores, este es un valor No salió del show de la alegría pero siempre ha trabajado con nosotros Ya lo creo que sí Y aquí está, para trabajar para ustedes Y hoy, mejor que nunca Con campanas al viento Señoras, señores Canta Lisa Fontana Así Vamos ya Empalmemos ese aplauso Por este otro para el trío Los Márquez Son jóvenes Porque lo hacen muy bien Y porque se lo merecen O que están bien ¿No? Eh, a ver un momentito Eso que estaba ensayando hace un ratito Es El Matador El Matador Habla de toros y... Los heridos Los heridos Es bonita canción ¿Ustedes vieron torear alguna vez? No Yo solamente... En películas En películas Debe ser bonito eso, ¿no es cierto? No, señoras ¿Te gustaría ser torero? Bueno, la verdad que no Porque yo te veo de torero a vos Estampas de torero Tenés todo el aspecto Porque no cualquiera Hay que tener el physique du roll Como se llama Yo te veo con el sombrerito Salvan, salvan ¿Cuál es bronce? ¿Roll, no? No, 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 no Salvan lo hago yo Porque casi siempre lo hacen ¿Cómo matarías un toro vos? Ya sé, cantándole Con un martillo lo mataría un toro Es el matador Hay un sistema muy bueno Porque la gente lo mata siempre así Que es horrible eso Ah, bueno, no hablemos de eso Hay sol y sombra Hay dos entradas siempre En las corridas de toros El asunto es variarlo al tipo Llevar un poco a la sombra Un poco al sol Corazón Mirá el fondo Muere insolado Muere insolado Muere abombado el toro Esa es la forma ¿Estamos? Sí, como no Señoras, señores Triunos Márquez Juventud Reite por lo que más quieras Aunque me cueste la vida Eso es Cantando Lo hacen deliciosamente Así En el matador Qué día si yo no empezara a cantar esto ahora, ¿no? ¿Por qué no? ¿Esto es el Carmichael? ¿Sabés qué? No sé qué tiempo tiene esto, ¿no? Pero Esto era mío Yo hace como 20 años que lo silbo ¿Te lo robó? Bonito Gracias, querido Pasando el problema ¿He sentido algo? O estoy equivocada O están equivocados Pero tenés descendencia francesa ¿Lo seguís con Francia, como lo sé hoy? Sí, porque, no sé Me comentaron algo Como tenés tanto savoir-faire Ese charm Y además el apellido tuyo ¡Guárpolis! Ese tipo frances Oíme ¿Qué? A papá no, ¿eh? ¿Papá? A papá no, ¿eh? No, no, en serio Te lo digo Vos sabés que yo siempre Te quiero y te respeto como nadie Pero no Yo tengo muy en serio ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? Soy Pachán ¿Cuál cuando tengo así la onda? De petimetre Sí, me pongo el pañuelito acá y Date por besado Pero, si no soy coire Otro día coirovsky ¿Vas cambiando? Sí, voy cambiando Depende del barrio ¿Ah, sí? Y hablando de Francia Debe ser lindo, Che, eso, ¿no? Realmente Hay que ir, ¿no? Por lo menos para la mujer es extraordinario Ahora, para el hombre, sufre Porque después tiene que pagar No está claro eso, pero en fin Claro Ah, vos te referís por las compras Claro, las modas Ay, que son extraordinarias, divinas Sí, seguro Tan caro y tan poquito, ¿no? ¿Por qué poquito? Porque casi siempre lo poquito Que es caro allá en Francia En el extracto, chiquitito Ah, sí Las prendas chiquititas, caras Todo chiquitito, caro Pero debe ser lindo Porque la torre de Estela hay que conocerla, Che Ah, sí Ah, no me digas a mí que no hay que conocerla De Champs, ¿se dice? Caramba Eh, siempre moler, padre Un poco de Champs, ¿se dice? Hay que variarlo ¿Eh? Hay que variar Hay que dar un poquitito de... Hay que vivir la vida Bueno Decidido ¿Vamos? ¿Cómo no? ¿Eh? Sí Y tu marido y tu... Ah, no, no, no Y mi mujer y mi nena Ay, cierto ¿O vamos todos juntos? No, todos juntos ¿Y los músicos también? Sí Sí, pero lo que vamos es a escuchar la Diana Linn Linda, ¿qué vas a cantar? No pueden quitarme eso ¿Quién te lo va a quitar? Si te lo has ganado como nadie Música hay que... Cantes y potes, Diana Linn Ya, gracias Y del jazz pasamos al tango Porque está Excel Figuera Aquí Y aquí el muchacho joven Cordobés, él Que un día bajó de su provincia Ya había triunfado allí Trabajaba en radio Se presenta en Nace una estrella Y qué tal Primer gran premio Y entonces tenemos la suerte de decir Señoras y señores En este pequeño espectáculo Que tanto queremos y respetamos Que es el show de la alegría Excel Figuera canta Y un gran tango Que él hace un hit El último café Música hay que cantar Vamos, brujo Y otra vez con ustedes y nosotros Lisa Fontana ¿Me perdonaste? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, todo lo que quiero Bueno, mira Con lo que has dicho hace un momento Comprenderás que me has dejado un poquito nerviosa Me imagino ¿Puedo hacerte unas preguntas? Como no, todo lo que tú quieras Bueno, explícame eso que has dicho anteriormente Bueno, es muy sencillo Yo conocí ¿Cómo lo sabes? Conocí un señor Que no te voy a decir el nombre Porque no me acuerdo Pero casi todo se llama Smith Señor americano Es el propietario de una gran cadena de grandes hoteles Y además manager de grandes figuras internacionales Que se dedica a eso Y está en Buenos Aires No solamente que ha visto una cantidad de tapes En nuestro querido canal Incluido es un show de la alegría Y se ha interesado por muchas figuras En las que tú integras Si no que ha visto espectáculos Te vio hace tres meses o dos meses y medio No sé cuánto hace que trabajas en el teatro Ya estabas anotada Es un hombre que entiende mucho Como tú comprenderás Bueno, y tuve la oportunidad de corroborar Todo lo que el hombre decía En efecto Te vas a Venezuela Quédate quieta Estás muy nerviosa, pobrecita A México Y a los Estados Unidos Vas a hacer Televisión Cuat Y grandes hoteles No, me parece maravilloso Yo te deseo desde aquí Y todos nosotros que componemos el show de la alegría La mejor de la suerte Y el éxito que te merece Gracias Abrázame, se llama La canción feliz acentada y canta para todos ustedes Y así Sencillamente y deliciosamente Lo canta Ya es Gracias Gracias por este programa Muy bien amigos Esto es el nuevo color Que son de ustedes Pero señor Terminando bien este día Abuela y abuelo Siempre en nuestro corazón Y para ustedes chiquilines Besitos a los menes Este fue el show de la alegría Muchas amadas Chao, gracias 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 Gracias